Hemos ocultado nuestras cámaras ocultas y micrófonos en esta cafetería para nuestra próxima cámara oculta. Para ello necesitamos dos actrices. Soy Ketty, soy actriz. Interpreto a una señora que quiere reincorporarse al mundo laboral. Pero me lo van a poner muy difícil. ¿Habrá alguien que dé la cara por mí? Soy Raquel, soy actriz. Y hoy me ha tocado interpretar a una chica que va a hacer todo lo posible por conseguir un puesto de trabajo. Y que va a tratar por todos los medios de que una señora de más de 60 años no se quede con ella. Ellas son las actrices. Y esta es la situación que planteamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. La otra vez te vas a poner a limpiar la mesa. Es que tú no te enteras que esto es una prueba. Estamos aquí en la toma de prueba. ¿Qué estás haciendo y deshaciendo todo lo que yo hago? Bueno, ¿qué queréis tomar de beber? Una cervecita. ¿Estáis de acuerdo? Aquí os dejo la cartita para que veáis. Muchas gracias. No sé si te habrás enterado que se han acabado los caracoles. ¿Ah, sí? ¿Habéis pensado que queréis comer? Sí, una tapita de caracoles. Ay, pues mira, caracoles precisamente se han acabado. Pero hay un montón de montaditos y son riquísimos. ¿Queréis el montadito de la casa? Vale. Qué pena no hay caracoles. Disculpen, pero creo que mi compañera les ha dicho que ya no quedan caracoles. Es que la verdad es que está un poco ya mayor, sobre todo para este trabajo, y no se habrá enterado bien caracoles si nos quedan. Si necesitáis cualquier cosa o lo que sea, yo soy María y yo os voy a atender. Es que ella ya está demasiado mayor. En realidad no sé por qué la han dado en la prueba hoy aquí también conmigo, pero vamos, no sé, porque ya está demasiado vieja para este puesto. ¿Cómo reaccionarán los andaluces que presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestras actrices comienzan su escena. Manuela, esa mesa la he limpiado yo ya antes, ¿eh? Está muy limpia. Es que si vas a estar haciendo el trabajo que yo he hecho ya de antes, es pondería, ¿no? ¿Qué pasa? Que te tiene que quedar encima mía, ¿no? Sí, que ya no te estoy diciendo que ya ha limpiado las mesas. Que no sabes lo que haces ya para quedarte encima, vamos. Tú eres demasiado limpio, me parece a mí, hasta aquí. La mirada está ya en otro sitio, ¿eh? Con la edad que tienes ya. La camarera joven no deja de acosar a su compañera. ¿Dirá algo esta señora que se encuentra tranquilamente en esta mesa? Si quiere algo me lo pide a mí mejor, ¿vale? Vale, es que estamos las dos de prueba, pero es que mi compañera está un poco... Entre que está un poquito sorda y que está un poquito lenta, ¿vale? Pero si necesita algo me lo dice a mí, ¿vale? Pedimos a nuestra camarera veterana que se acerque a la mesa de la señora para darle conversación. Tú eres de fuera, tú no eres de aquí, ¿verdad? Dale conversación. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No, yo soy de fuera. ¿De dónde? De Mallorca. ¿De Mallorca? Ah, qué sitio tan bonito. Yo ahora ya me resulta difícil, pero necesito trabajar, entonces digo, bueno, pues... Hay una edad que ya no es fácil, ya no es fácil. A los mayores se nos pone todo muy difícil. No, no, a mí me encanta trabajar y yo creo que se puede seguir trabajando hasta que uno tenga fuerza, ¿no? Y energía, ¿por qué no? Energía, te veo yo, estoy mucha, hablando. Déjalo ya, no des la lata. ¿Qué está la señora comiendo? Deja ya de darle la lata, chiquilla. No, no me molesta, gracias. Hacemos que la actriz joven corte la conversación entre la clienta y la camarera. Fíjense en cómo reacciona la señora. Estoy hablando con ella, pero no tiene que interrumpir y no se preocupe. Gracias por si me molesta, pero yo si me molesta, se lo diría a ella. Llevo hoy, nada más que hoy, el día de hoy, trabajando con ella y ya me parece a mí que la estoy conociendo. No, vamos, que lo que está intentando es dar pena y quedarse aquí con el pocho. Es que estamos a las dos de prueba. No estoy opinando más de la cuenta, quizás, señorita. Usted está aquí trabajando. Estamos a las dos de prueba hoy. Y está aquí detrás mía, desatiendo todo lo que está haciendo. Yo no sé si está de prueba o no está de prueba. Una señorita me va a haber ido a hablar y yo le contesto. Pero si estamos a las dos trabajando, ella no está aquí para hablar. Ella está aquí para trabajar. No, pero su jefa que venga y le llame la atención a ella. ¿Usted es su jefa? No, pero si me conoce aquí ahora mismo. ¿Usted es su jefa? No, yo no soy su jefa, yo estoy igual que ella. ¿Usted cree que con la edad que ella tiene, ella debería de estar aquí? Pues sí, mejor que usted. ¿Que mejor que yo? Sí, señor. Hombre, yo tengo mejor presencia que ella. No, la presencia no es lo todo de la vida, ¿eh? La presencia no. La agilidad que yo tengo ahora tiene ella. El trato con los clientes es lo que usted tiene que cuidar. Pero el trato... Y en ese sentido es lo que yo voy a hablar con su jefa esta tarde. Respecto al trato de los clientes, su actitud no me ha gustado. Que no, pero si yo he venido a preguntarle... No, me está usted incordiando ahora mismo. ¿Eclusivamente? No, me está usted incordiando ahora mismo. Esta señora ha dado la cara por nuestra actriz y salimos para decirle que es maravillosa. Es usted una persona maravillosa. Esta era una cámara oculta. Ellas son actrices. ¿Cómo se llama usted? Antonia. ¿Estás emocionada? ¿Estás nerviosa? Estoy un poco nerviosa porque es que, claro, esta situación no es habitual. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has recibido tú emocionalmente? La verdad es que quería yo tranquilizarme un poco porque estaba viendo que la situación yo me estaba dominando porque me estaba reivincando y entonces he tenido que controlarme un poco para no agarrarme a la compañera. Muchas gracias Antonia. A vosotros. Y eres maravillosa. Bueno, muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Antonia es maravillosa, pero fíjense en la reacción de esta mesa a la que atiende nuestra actriz. Han sido testigos de los malos modos de la camarera joven con la más mayor y enseguida empatizan con ella. Quiero... ¿Hay sumo? ¿Sumo? ¿De qué es lo que quieres tú decir? ¿De miña? ¿Eh? Te lo he adivinado, ¿eh? Esto es agradable. ¿Estás echando las cartas o qué? ¿Qué? Si estás echando las cartas, adivinando las cosas, digo. Las clientas se dan cuenta de inmediato del trato recibido por nuestra camarera de más de 50 años. No, que no puede decir. Cuando nuestra actriz lleva las bebidas a la mesa, esta clienta se preocupa por la situación de la camarera. ¿Y la morena qué pasa? ¿Que se cree que le va a picar el trabajo? Porque como la está hablando mamá... Hombre, en fin, yo no voy a decir nada. No, pero es que así no te tiene que por qué hablar. ¿Todo el mundo tenemos derecho a trabajar? ¿O ella es la única que trabaja aquí? Hombre, el problema es que necesitamos el trabajo, ¿no? Hombre, claro. Por gusto no trabaja nadie. Yo por gusto a lo mejor me he quedado en mi casa, pero lo necesito. Además que yo estoy muy acostumbrada a trabajar, porque yo he estado viviendo en Estados Unidos muchos años y yo allí era jefa, era encargada, pero aquí, bueno, pues hago de camarera. Y además estoy muy contenta de atender a personas tan agradables como vosotras. Pregúntale a Lola, ¿separamos las mesas estas? Oye, vamos a separar las mesas estas, ¿no? ¿Pero tú tienes fuerza para coger esta mesa? Bueno, creo que sí, ¿no? El comentario de la actriz irrita a las clientas. Y una de ellas no se calla y salta. Igual tiene más fuerza que usted. ¿Cómo? Que igual, a lo mejor tiene más fuerza que usted. Más fuerza como va a tener ella con la edad que tiene. La edad, o sea, soy un poquito más amiguita y yo, a mí, eso. Pero ella no está hasta aquí, hombre, pero ella no está hasta aquí en este puesto de trabajo. ¿Y por qué no puede estar? ¿Qué por qué no? Porque con la edad que tiene ella no está hasta aquí. Y eso no tiene que la que vea. A lo mejor hace mejor el trabajo que tú. ¿Qué lo hace mejor que yo? ¿Eso cómo va a hacer? Si yo soy más el que ella. No, eso tiene la que ve. ¿Pues ella más la doble? No, no. Que más agradable porque ella os habrá contado la historia suya de que ha estado en todo mí. Ella es más agradable que tú. Porque tú eres una estúpida nomás. Con la cara que tú pones, eres una estúpida. ¿Ah, sí? Eres una estúpida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Y ya os estaba comiendo la cabeza conmigo? No, a mí no me está comiendo la cabeza. Pero voy a contar una cosa. Estamos aquí las dos de prueba y una de las dos se tiene que quedar. Pues yo me he quedado con ella. Lo que ella os habrá contado de mí y lo que os habrá contado de la película. Porque ella está aquí a por todas. No, no. Ella está aquí a por todas. Ella no ha contado nada. Ella no ha contado nada. Ella no ha contado nada. Ella puede ser lo mismo que tú que yo. Claro. Voy a hacer lo mismo. Mira cómo se agacha. Mira cómo se agacha. Mira la niña que tendrá, pero... Mira cómo se agacha. Es muy ángel. Yo eso no se lo cree nadie. Vamos, que haga lo mismo. Yo le doy mi aprobado a ella. Y yo también. Nada más que hemos llegado, yo le estaba poniendo quejas. A ella. Sí que es verdad. ¿Quién? Sí. ¿Tú? ¿Yo? Como de la edad. Algún día tú tendrás su edad. Es verdad. Sí, pero ojalá. ¿Y no te gustaría que una más joven te dijera que lo estás diciendo a ella? Es que yo espero no tener que estar trabajando en un bar cuando yo tenga su edad. ¿Pero si hace falta de comer, cómo no lo va a trabajar en un bar? ¿Por qué no? Porque a ella le hace falta de comer. Más le hace falta a mí, ¿no? Porque ella le está quitando el trabajo a una persona joven y a mí o a cualquiera que sea más joven. Y a ella, ella no es una persona. Porque ella no tiene derecho a trabajar, ¿no? Pero bueno, ella no tiene... Que puede trabajar en otra cosa, pero no en un bar. Que se requiere agilidad. Ahora mismo aquí no hay nadie. Pero cuando esto esté lleno, me voy a escuchar. Escúchate la piedra y cuando esto esté lleno. Que me lo voy a cargar todo yo. Vamos, a verte la pelatilla, me voy. Bueno, ¿y entonces qué hago? Porque ella... Yo estoy aquí por lo mismo que ella, para conseguir un puesto. Pero es que ella no está capacitada para estar aquí. Los comentarios de la camarera hacen que nuestra actriz se derrumbe. Y una de las clientas se va a consolarla. Hombre, porque tengas tú un poquito de edad no quiere decir que no. Todos nosotros tenemos derecho. Si te hace falta y tienes fuerza y tienes ganas. Y sabes hacerlo, ¿por qué no o no? Y que nadie te quite. Si tienes ganas, que nadie te quite la gana. Claro que no. ¿Sabes? Tranquila, mía, no. Pero yo es que no sé qué puedo hacer. Porque claro, es que esta mujer me está poniendo azancadilla continuamente. Pues aquí estamos. Si quieres, con quien tengamos que hablar. Habla. No sabéis cuánto lo agradezco. Claro, todo el mundo tenemos derecho. Todo el mundo tenemos derecho. Porque ella fue algo bien. Y después te habla con el encargado. Claro que sí. Si vienes, sí. Y yo he hablado. ¿Yo? Y aquí voy a estar presente hasta que no ha hecho. Estas clientas defendieron a nuestra camarera, dispuestas incluso a hablar con el encargado y por ello son maravillosas. ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué lo es capaz? ¿Cómo ha vivido usted esta situación? Hombre, la verdad es que no me ha gustado como el trato a ella. ¿Por qué? Porque sea un poco más yo la va a tratar así. No. ¿Por qué? La verdad es que no. Yo no lo veo justo. Yo, personalmente, no lo veo justo. ¿Y qué se le ha removido usted? Hombre, porque yo me pongo también en su lugar. Verá, tengo 47 años y la verdad que me está costando mucho trabajo a la hora de buscar empleo. Y la verdad, me he visto en su lugar. Me he puesto en su pellejo. Y no me ha gustado, la verdad. Aunque hasta el momento hemos visto reacciones maravillosas, no todas las personas del bar reaccionaron. Oye, dejadme en sitio que yo tengo que hacerme con la barra también, ¿no? Porque yo he sido maître muchos años, pero yo la barra la tengo un poco más olvidada. Porque yo he sido maître muchos años en Estados Unidos. Pero lo de la barra, pues no lo tengo yo muy dominado, lo tengo un poco olvidado, entonces... Mira, vámonos a por los chavales de la esquina que se ve que son cañeros, ¿vale? Así que dile algo otra vez a usted. Te se pone, ¿qué pasa? Que te tienes que poner ahí atrás para ganar puntos, ¿no? Pero acércate a los chavales de la esquina. ¿Qué pasa? Que no sabes cómo ganar puntos, ¿no? Que te has metido ahí el detrás de la barra y te has toñado la barra, ¿no? Fíjense en el señor de la camiseta de manga corta azul. Cuando paramos la grabación, se fue del bar. Y al cabo de un rato, regresó con su mujer y se sentaron en una mesa. Ponemos a grabar nuestras cámaras ocultas y esto es lo que sucedió. El señor le explica a su mujer todo lo que ha visto minutos antes. Estamos de mayor y la muchacha que está ahí al lado, son de prueba. Ah, que aquí, aquí, estamos hablando de ellos. Por hecho, la abuelita viene de América, en metro de América. Pero aquí no está acostumbrada, en metro de América es pit y mini. ¿Y qué? Y aquí no saben si son las cervezas. ¿Perdona, habéis pedido hielo? Sí. Sí. ¿Te he traído dos por si necesitas dos? Sí, uno a uno, una más. Gracias. Es que no se entera bien. Hay que repetirlo solo porque no se entera bien. ¿Qué pasa que no fue? ¿Qué pasa que no está en tan chulo? ¿Qué? ¿Queréis otra cervecita? No, gracias. ¿No? ¿O una aceitunita? ¿Queréis alguna cosa? Vete a la pareja, mira, si os está dando la lata la vieja, me lo decís sin problema, ¿vale? Hoy estamos las dos de prueba, pero yo veo que es que está incomodando mogollón a la gente. Yo no entiendo los viejos, ¿vale? Nuestra cambrera actriz se acerca a la mesa del matrimonio para meter cizaña contra su compañera. ¿No nos está incomodando, ¿vale? ¿La compañera os está incomodando, ¿vale? Sí, me gusta. Ah, vale, es que estamos de práctica las dos, estamos de prueba. La cantidad de gente joven que hay y le dan la oportunidad a una vieja que debería de estallar. Sí, todo el mundo tiene que tener una oportunidad. Hombre, pero ya con esa edad no creo yo, ¿no? Que esté para eso, que ya lo que pega es que esté en un asilo o cuidando nietos o lo que sea. Sí, pero ella quiere trabajar, todo el mundo tiene que tener una oportunidad. Sí, pero no pasa que ir meneando platos y yo creo que eso se necesita, una agilidad. Eso tiene que ver las personas que se han amistado. Tú no puedes echarle tierra encima a una compañera. Tú tienes que conseguir puesto de trabajo, mi opinión, puesto de trabajo por derecho. Pero tienes que dejar a ella, que ella vaya a su ritmo y tú al tuyo. Y la que coja, pues va a escoger a la mejor. Porque tiene más velocidad y tiene... Pero lo que yo estoy viendo es que os ha podido incomodar, ¿no? No, pero tú no te preocupes que nosotros estamos acostumbrados a este bar y estamos viendo lo que hay. Y por un día no pasa nada. Que no te preocupes, que no... Que nosotros venimos aquí siempre. Que venís aquí siempre, ¿no? Y vemos que es una situación que nos va a hacer siempre así, ¿no? Hombre, si se queda ella sí será siempre. Verá, yo os lo digo porque yo soy María, ¿vale? Pero se os pregunta al encargado algo. No, no tiene por qué. Hombre, se os pregunta por la opinión, por el trato. Cuando se entra en un trabajo nuevo o está una de prueba, nunca sabe cómo tiene que actuar. Sí, pero eso supone que... Que se puede meter la pata o no puede meter la pata. Y el cliente sabe que es una situación circunstancial. Dile que se siente, que le diga a ella. Siéntate un poquito a descansar. Abuela, siéntese un poquito a descansar. Que no te corta, ¿no? Venga, abuela, anda, siéntate aquí. Siéntate aquí a descansar. Cuando la clienta escucha las palabras de la camarera, miren cuál es su reacción. Mientras que yo estoy aquí, no te voy a permitir que le falte el respeto a una persona. Sí, le está faltando el respeto. Pero eso lo estoy faltando, le estoy diciendo la verdad. Y voy a ir al ayuntamiento y me voy a quejar. ¿Te ha enterado? ¿Al ayuntamiento? ¿Por qué? Sí, me da igual o de donde tú vengas. No le vas a faltar el respeto a una persona mayor mientras que yo estoy allí. ¿Te ha quedado claro? ¿Por qué no me daba ni la cara? Es maravillosa. Y salimos para decírselo. Eres una persona maravillosa. Tranquila, tranquila. Ay, tranquila. Ay, que no puedo, ¿no? Claro, sí, ya hemos visto que no puede. A ver, Lola. Es mi suficiencia. ¿Pero tú qué estás haciendo? Que no le dices nada, madre. Que estás tú sin ti. ¿Cómo te llamas? Ay, no me lo puedo. ¿Cómo te llamas tú? Camelia. ¿Camelia? ¿De dónde eres, Camelia? Yo de Alcalá. De Alcalá. No, soy rumana. Ah, ¿de rumana? Sí. De la buena, ¿eh? De la buena. ¿Y estuviste aquí? Trabajando. En Alcalá. Sí, he salido de trabajar y digo, tengo mil cosas que hacer. Vamos a comernos una tapita y luego pues ya nos vamos a hacer las mandadas. ¿Te has encontrado aquí con qué? Y me he encontrado aquí y digo, han puesto cámara. Digo, y me dice mi marido, dice, es que están haciendo un puesto de trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Digo, vale. Y digo, hombre, yo sé que está la cosa muy mala y la muchacha habrá dicho, pues para hablar bien, me imaginé que habría un papel para rellenar, para ver cuál de las dos. A quien esté mejor, sí. Y ha empezado, ¿qué? ¿Por qué le tienes que dar el puesto? Que viene de América, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, madre mía. Y se lo he dicho, digo, tú tienes que ir por derecho para conseguir el puesto de trabajo. Porque, ¿cómo te has sentido durante esta situación? Porque, ¿tú qué sentías cuando veías que ella decía esas cosas tan feas? Cuando ha venido a la mesa, yo, hombre, la he entendido, digo, es que ella quiere conseguir el puesto de trabajo, es normal. Pero yo cuando a ella le he visto que me gire, y la he visto, y así cruzándose las gafas y llorando y cogiendo un vaso de agua. Y ella fue hacia ella y le dijo, ¿qué? ¿Qué está viviendo en agua? No sé qué, no sé qué. Digo, la mato, es que la... Nos ha encantado tu reacción. Esto es gente maravillosa. Es que yo soy muy... ¿Muy qué? Yo soy una persona cariñosa, buena, responsable, pero cuando veo las cosas que no van por derecha... La injusticia no puedes, ¿no? Se me cruza los cables y ya. No puedo, no puedo. Lo hemos visto claramente, en tu reacción final, sobre todo, porque ibas como aguantando, te ibas enterando, pero al final es que no has podido, te has puesto hasta de pie. Sí, sí. A decirle cuatro cosas. Sí, sí. Pues mira, este programa es gente maravillosa. Es el programa de Toñi Moreno. Y yo digo, yo cuando lo veo, digo, ¿pero cómo puede encaer la gente? Si no, sabiendo que era aquí en Andalucía, la gente no es así. Y yo cuando la he visto a ella, digo, pues habrá venido de por ahí de América y ahora, pues, la muchacha estará diciendo, vaya, ahora que podría yo conseguir un trabajo. Es que tenemos unos actores y unas actrices maravillosas. Es imposible que la gente se piense que esto no es real. Es que ella estaba así, impoluta. Y yo, mira cómo se... No pasa nada, eso no se ve. ¿Sabes que cuando encontramos a una persona maravillosa como tú, le pedimos el nombre de tres personas para seguir conociéndola un poquito más? ¿Con qué tres personas podemos hablar para seguir conociéndote un poquito? Tres personas que tú conozcas, que tú quieras, que... Madre. Mi marido, mi suegra y mi madre. Vale. ¿Cómo se llama tu marido? Juan. ¿Juan? ¿Tu suegra? Virginia y mi madre Liliana. Vale, pues vamos a hablar con ellos, vamos a seguir conociéndote un poquito más. Porque detrás de una buena acción siempre hay una buena persona y se te ven los ojos esa energía que tú tienes, esa vitalidad y esas ganas por luchar contra las injusticias. Muchísimas gracias por ser tan valiente y que eres una persona maravillosa. Con todos.